Apenas sonó la alarma, el miedo se apoderó de todos. Estallaron las crisis nerviosas, algunos se desmayaron. Para esta mujer es una pesadilla que no termina. Sus hijos fueron rescatados el 19 de septiembre de 2017 de los escombros del colegio Repzamen. Hoy estaban en misa en el colegio, cuando volvió a temblar. Ya vives con eso, no lo recuerdas, ya lo traes marcado en ti, no lo recuerdas. Miles de personas salieron de edificios, escuelas, centros comerciales, durante el simulacro. Minutos después salieron de nuevo, la segunda con mucho miedo. El sismo fue de 7.7 grados, más fuerte que el de hace 5 años, que fue de 7.1. Esta vez el epicentro fue en Cualcomán, Michoacán. Para todos, es increíble que suceda otra vez, en el mismo día. Ya da miedo, más teniendo hijos en la escuela. Te sientes nervioso, si es verdad que va a ocurrir otra vez, y ocurrió otra vez. Videos en redes sociales muestran el poder del terremoto. En Manzanillo, Colima, un hombre murió cuando le cayó una barda encima. Como cada año, este 19 de septiembre fue izada la bandera del Zócalo, a media hasta, en señal de luto por los muertos del 2017 y también los de 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados devastó a la ciudad. Vamos a empezar a recoger información, deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Y es que el 19 de septiembre es una fecha marcada por los terremotos. Hasta el momento van más de 200 réplicas, y según científicos del Sismológico Nacional, es una casualidad que los terremotos hayan ocurrido en la misma fecha, y que hay menos de un 1% de probabilidad de que así ocurra. Aún así, hay muchos simulacros durante el año, porque todo mundo sabe que en cualquier momento en esta ciudad puede haber un terremoto. Julio. Pues una casualidad muy desagradable. Muchas gracias, Raúl Torres.